Atrápame si puedes, hace historia este jueves. No ha habido nunca un bote como este de 100.000 euros ni en este programa ni en esta casa, Aragón TV. Hasta ahora ha habido tres grandes premios, pero el mayor apenas superaba los 25.000 euros. Para llegar a acumular esta cantidad han sido necesarios unos 800 programas. Y hasta entonces no habíamos llegado, vamos, ni rozando. Y será el bote más grande que se haya dado en la televisión de Aragón. Y por si esta sugerente cifra cae pronto en mano de alguno de los concursantes, su presentador ya piensa cómo lo celebrará. Igual me vuelvo loco, si doy 100.000 euros, fíjate. Solo por ver la cara de la persona a la que le demos esos 10.000 euros, solo por ver su felicidad y ser partícipe, ya, yo contentísimo. Y así entre nosotros le preguntamos la clave para poder llevarnos el premio. Retentiva, cosas que tienes tú grabadas en tu cabeza que no sabes muy bien, gustos personales, más culturía general, más conocimientos. Porque si se animan a participar, aún están a tiempo. Estéis a tiempo, vosotros presentaros, presentaros a todo el que esté en casa que se presente, que le da tiempo a llevarse los 10.000 euros. A lo largo de su historia, este concurso ha repartido más de 150.000 euros de premios entre los más de 400 concursantes. Están también emocionados, porque lo hemos ganado.